saluditos a todos y bienvenidos a otra aventura más nos encontramos rumbo a rampa los hornos rampa natural los hornos aquí en el pueblo de laja vamos a navegar un ratito y cuando veníamos para acá para echar gasolina y me trepé a echar hielito y esas cositas que siempre uno trae para verdad para pasar el día me acabé de percatar que se nos quedó el ancla de atrás mi gente como lejos de casa nada la jefa se puso triste porque pues son situaciones entre resolver y resolver para hacerle el cuento largo corto logré hablar con carlos que es uno de nuestros seguidores y pues carlos estuvo haciendo gestiones para verla porque él conoce gente también de esta área llamó a un amigo de él que tiene una marina jason pero pues marí también estaba buscando por acá el guardería perdón jason tiene una guardería disculpen y pues carlos me contacto con jason y y pues iba para allá entonces a buscar el ancla pero marí también estaba verificando y como ya estábamos cerca de la 116 de camino para donde iban marí consiguió un sitio que se llama marina costa azul en la 116 así que nada vamos para allí un momentito porque ya me me dijeron sí que tenían ancla y lo que quiero es como para resolver para hoy pues prefiero pues está más cerca no tengo que seguir estoy trayendo tengo el bote allá atrás como pueden ver así que nada vamos para la marina costa azul en la 116 y verificamos allí lo que tienen si bien en uno resolvemos si no pues sigo para donde jason pero nada espero que tener encontrar lo que busco ahí así que nada mi gente nos vemos allí vamos allá yo llame yo llame para ver si tenían anclas o silla bueno mi gente mira llegamos a marina costa azul aquí en la 116 resolviendo lo del ancla como saben se me quedó son cosas que pasan y pues nada paramos aquí gracias a dios tenían así que la tienda está bastante surcia mira motores la primera vez que paro aquí no no somos del área por eso y hacen instalación de motores y todo aquí miren qué espectacular y de todo guau una tienda llena mariner mariner ok ok que bueno saberlo verdad en futuro no nunca sabe y que la garantía se lo dan aquí mismo y todo y que la garantía se lo dan aquí mismo y todo nosotros tenemos nuestros técnicos certificados y se da todo el servicio ok mira que chévere ah pues bueno saberlo así que mi gente ya lo saben aquí costa azul marín en laja así que gracias señores por su atención bien gracias buen día miren cómo está esto mi gente miren qué espectacular aceite mezcla wow miren qué espectacular así que si saben si necesitan algo de emergencia pueden venir aquí está en el asiento 16 marina costa azul miren ahí está ahí está su número de teléfono 899-1779-899-8716 así que miren marina costa azul así que nada vamos a seguir nuestra travesía ahora yo tengo cabos que es lo importante vamos rumbo a los hornos así que vamos ya mi gente bueno ya estamos en el agua ya estamos en el agua llegamos aquí al área de barrio salinas donde está la rampa miren qué espectacular esta hojita aquí hay un poquito de oleaje pensamos que íbamos a estar un poquito más suave pero hay oleaje aquí hoy que es raro porque pues los callos están ahí que nos protegen así que vamos a ver a dónde nos lleva el destino y a seguir disfrutando de otra aventura más así que vamos allá mi gente bueno estamos navegando ahora en golitas de 2 a 4 pies como pueden ver estamos pasando lo que es la entrada del malecón de guanica no es para allá ahí mismo eso mismo esos edificios que se ven allí esa es la entrada ahí hay una rampa también que se puede tirar nosotros estamos pasando como les dije lo que es la boca del malecón a ver si podemos llegar a guilligan que está ahí alantito ya estamos como a 10 minutos de guilligan pensamos que el oleaje iba a estar un poquito más bajito hoy pero nos sorprendió así que nada mi gente vamos a seguir navegando ya estamos cruzando la parte más difícil para entrar a lo que es el área de guilligan así que nos vemos allí vamos allá bueno llegamos llegamos a guilligan llegamos a guilligan ya estamos haciendo entrada ahí está lo que se veía en la marcha de la residencia ahí es que está el balneario y al cruzar de esas casitas en el lado de acá ahí es que está guilligan o lo que queda verdad porque como sabemos ya guilligan no tiene mucha área como antes que tenía arena y todo eso así que nada vamos a estar haciendo entrada ya estamos llegando vamos a escondernos detrás del callito como siempre le he dicho vamos para detrás del callito a estar un ratito aquí compartiendo y pasándolas chévere así que sumamente espectacular esta área aquí hoy detrás del callito miren está bueno así que ya pasamos lo más difícil que es la bahía de guánica así que vamos rumbo a guilligan ahora vamos allá bueno llegamos al área de guilligan me pusieron la bollita para los bañistas porque como ahora ustedes saben ahora no hay arena como antes no sé si ustedes se acuerdan que antes todo esto era arena toda esta parte era arena estaba el muelle donde te dejaban que era lo que quedaba era este que estaba aquí y entonces tú te quedabas en el muelle caminaba porque deje de irte a caminar ahora mismo pues no existe todo eso era arena ahí todo eso era arena esa parte me acuerdo aquello que se ve ahí era el paseo donde tú caminabas hasta el otro lado ya ese paseo está sumamente profundo estaba bien hondo entonces la última vez que yo vine tenía como ocho pies que ya no puedes pasar caminando como antes nada vamos a seguir disfrutando vamos a pasarla chévere y voy para el aire ahora así que vamos allá mi gente wow que increíble ya 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 bueno seguimos disfrutando de la entrada miren que espectacular esto aquí la primera vez que entramos hoy estamos disfrutando de ella estamos por las bollitas miren que espectacular como se ve de la parte de atrás y aunque el día está un poco nublado pero se ve espectacular esto mi gente definitivamente que sí miren para allá ay ya si déjame pasar por el lago adentro de la olla miren que espectacular se ve eso mi gente con cosas que a veces verdad no disfrutamos porque no la podemos ver porque si tú vienes ahí atrás si tú miras en la parte de arriba de la montaña esa es la carretera que llega a unas playitas que vimos bien bonitas en la parte de atrás y es la misma carretera que llega al área de lo que es el balneario hacia Gilligan que si vas por la calle apenas ves los techos por decirlo así de esa estructura aquí como estamos dentro de la bahía el agua está bien calmadita, bien chévere vamos a explorar estas áreas, siempre habíamos querido venir oh miren aquella estructura que está allá Mari, wow mira qué espectacular a ver si podemos llegar cerca de ella para que la puedan ver, qué bonito eso seguimos disfrutando, pasándola chévere, sabemos que el clima no es el mejor porque está nubladito como les dije, pero lo importante es pasarla bien ya ustedes saben mi gente, muchas gracias mi gente bueno mi gente, estamos grabando de esta manera, miren cómo estamos y la tengo con la cámara, yo tengo el micrófono en la mano para que el viento no moleste mucho definitivamente muchas gracias mi gente, gracias a toda esa gente que nos acompaña en estas aventuras gracias a los nuevos suscriptores oye y para toda esa gente que se está suscribiendo, que llegaron nuevo al canal lo de nosotros simple y llanamente es pasarla bien, compartir compartir nuestra experiencia para que ustedes, si tienen botes y les gusta el agua y quieren llegar a los sitios lo pueden hacer sin ningún problema lo que quiero es que ustedes puedan ver, visualizar, mucha gente siempre nos comenta también de los nuevos que a veces hemos conseguido en el agua, que nos dicen gracias por el video porque no me atreví a llegar a ese lugar y vi lo fácil que llegaste y pude llegar así que definitivamente muchas gracias, gracias a los comentarios que siempre nos dejan en la parte de abajo también queremos dejarles saber que ya Mari creó la página personalizada www.aventurascontraviesos.com esa es la tiendita de Mari, voy a dejar el link aquí abajito, lo voy a escribir así que se lo voy a dejar para que entren a la página María tiene, necesitan un poquito de cariñito estamos trabajando en ella, o sea más estamos trabajando en ella, porque eso es poco a poco Mari está trabajando fuerte en ella, es un poquito complicado, no es tan fácil como parece pero ahí Mari le está dando duro para llevarle cositas a ustedes también para los que me están preguntando, si todavía quedan viseritas pueden entrar, ordenar, nos apoyan apoyan al canal para poder seguir, verdad navegando y llevándole más aventuras a todos ustedes oye, vamos a ver que tan cerca podemos llegar de esa estructura que se ve ahí, que se ve espectacular mira para allá, vamos a ver, vamos para allá bueno, estamos más cerca ahora, miren qué bonito está eso ahí mira, hay una rampa ahí, ahí tienen rampa y todo, mira mira ese bote ahí, virado wow, eso sería una marejada que lo tiró allá mira esos muellecitos, qué bonito tienen como, no sé, unos techitos, verdad unos bollitos bien gufiados nunca habíamos visto eso en esta área, miren oye, para este lado de acá tenemos, miren cómo se ve ahora la estructura esa eso no sabemos lo que era si alguien sabe, verdad, nos puede dejar en los comentarios para saber qué es o qué era esa estructura que había ahí wow, miren cómo quedó eso la primera vez en esta bahía aquí de Huánica pero esta no es la número 2 si, esa es la carretera número 2 y entonces, esta no es la esta bahía de Huánica, esta área no es la del malecón de Huánica este es como para el otro lado si, el malecón era más atrás por donde estaba lo de los alimentos lo que pasa es que vimos esta y decidimos entrar para acá oh, mírate esas casitas ahí, qué bonita mírate eso wow, mira, y esas casitas tienen su propia rampa mira qué espectacular oh, y hay veleros acá adentro y todo que es profundo, tiene 14, 13 pies me está marcando ahora mismo wow, qué bonito esta área de verdad que es la primera vez que entramos para acá cómo es? sí, que tienen, sí todas tienen su muellecito bien chévere wow, miren qué espectacular bueno, vamos a seguir disfrutando vamos allá mi gente bueno, después de haber disfrutado un ratito allí en Gilligan haber disfrutado, verdad los boquitos que quise de allí este, pues como el día ustedes saben que no está muy bonito como pueden ver me caigo, me caigo para el blooper, para el blooper como ustedes saben, de verdad que pues el día no estaba tan bonito como pensaban nos fuimos también para el malecón de Guánica que queríamos tomar unas tomitas ahí para que ustedes vieran lo que es el área del malecón esa área que se ve bien bonita también ahora nos picó la tripa a la jefa me estaba gritando ya me estaba diciendo no, hay que comer, hay que comer tenemos hambre y entonces llamé al restaurante llamé a que ya ve el restaurante Turromote el que está aquí en la palguera nada, llegamos aquí calladito se supone que yo no me estaciona aquí porque como esto es un muelle privado pero yo me estacioné que no me vean nada para que cuando me llamen para recoger la orden está ahí, cogerla rapidito y comer porque tenemos hambre así que nada, miren te vamos a esperar que llegue la comida para comernos el guito y ver qué pasa después pasamos por el lado de Caracol y Caracol estaba bien lleno bien espectacular de lleno como siempre hay un callito en el lado que un muchacho que se llama Iván estaba los otros días ahí y él me sigue en Facebook y lo vi que estaba y le pregunté cuál era porque me gustaría visitarlo vamos a ver si no nos coge la noche para entonces ir un momentito y estar allí y compartir un ratito y luego seguir hacia el camper se nos está acabando la peseta así que nada mi gente vamos a seguir disfrutando vamos a seguir pasando la chévere miren al lado de lo que yo me estacioné miren pues ya esos son esos son los que nos hacen falta para irnos por ahí para abajo para llegar a San Toma y coger todas las Islas Vírgenes para allá abajo miren qué espectacular así que nada mi gente seguimos disfrutando seguimos pasando la chévere vamos allá mi gente bueno recogimos la comidita ahí en Turromote este que decidimos verdad buscar el callito tranquilo bueno y qué mejor que este callito que habíamos venido los otros días un callito tranquilito miren cómo está esto espectacular miren agua muerta super chévere y no es tarde mi gente lo que pasa es que está bien nublado miren apenas son las cuatro y media de la tarde pero está súper nublado hoy el día de verdad que pues pensamos que no iba a estar tan feíto pero seguimos disfrutando seguimos pasando la chévere entonces la jefa está ahí sirviendo la comida bien chévere ya es mitad voy para allá vamos a ver cómo está eso ahí ahí la vemos trabajando fuerte qué rayos qué clase de manjar lo mejor es que está ready ahí está el mofonguito es a rayos mi gente miren esto qué espectacular está que pela es a rayos así que yo pedí un mofonguito rellenito con el caldito bien chévere miren qué espectacular esto ya es mito se lo enseño miren 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 qué puesta con mi gente wow ove maría con esta hambresita que hay vamos para acá déjame no vamos a ponerlo que no se me vaya a rama se ve bueno y huele espectacular mi gente va a probar el chujasco el rayo está rico probate ese chujasco hasta que se rompe bien suavecito vamos a ver el mero de la jefa perdón tampoco era chillo era dorado no como es que se llama el mar yo sé que él te dijo al final chillo ah chillo fue sí ah pues dame el chillo es correcto sí filete de chillo bien chévere wow salsita blanca alfredo miren que filetito más lindo miren wow espectacular en salsa blanca alfredo ella lo pidió con papita así que nada mi gente vamos a comernos esto aquí es que yo tengo un músculo que yo tengo que mantener este alimentado no había hablado en todo el día y ya la escuché en verdad ya la escucharon mira estaba calladita porque no la tenía ustedes vieron el último video no el último no el antepenúltimo video hace como el que nos coge el mal tiempo se acuerdan de ese video de cada vez que prendía la cámara ya tenía unas papitas un sándwich pues hoy la castigue y la tengo de temprano en el agua y ahora es que viene de comer así que nada mi gente con esto nos despedimos hoy no no nos despedimos todavía mira les voy a contar el día que nos fuimos ese día que estaba el mal tiempo yo tengo una aplicación la aplicación tiene tú puedes ver el radar de Estados Unidos y el radar europeo y pues cuando pasamos para el guerra y nos cogió ese mal tiempo verificamos la aplicación y la estadounidense decía que el tiempo iba a mejorar la europea decía que se iba a poner peor y decidimos bajar ¿verdad? hacia Cabo Rojo yo quería coger la cámara para que ustedes vieran las olas que nos cogió porque eran unas olas que fuerte 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 te digo sin mentirte uno está aquí y de momento en la ola así bien honda bien honda y volvía y subía yo entiendo que estábamos tocando los 12 los 14 pies de ola pero nada de verdad gracias papito a Dios logramos cruzar bien chévere yo tenía salvavidas de tan mal que sabíamos que estaba siempre que haya un mal tiempo mi gente póngase su salvavidas y es por su seguridad esto no es cuestión ¿verdad? de lujo no esto es cuestión de seguridad gracias a Dios cruzamos yo no les recomiendo a nadie honestamente no les recomiendo a nadie que si hay olas de más de 8 pies 9 pies mira si se pueden evitar se evitan lamentablemente nosotros tenemos que volver obligado porque habíamos tirado ahí en cabo rojo y teníamos que usar el faro pero si usted se encuentra un mal tiempo ¿verdad? yo en par de ocasiones como ustedes vieron en ese video yo me detuve si usted se encuentra un mal tiempo usted busque donde quedarse un ratito y vamos a esperar que pase que fue lo que yo hice ya lo último era que queríamos llegar queríamos irnos estábamos cansados en realidad en adición a eso era que no no nos queríamos arriesgar también a que el radar europeo fuera el correcto se iba a poner mucho peor mucho peor y de noche exacto que más difícil todavía de día pues uno puede navegar y uno puede trabajar un poco con el oleaje pero de noche no se ve nada a mi gente es un peligro así que queríamos compartir bueno Mari quería compartir con eso me lo había dicho la otra vez que quería compartirlo porque de verdad que no pudimos ni sacar la cámara para que tengan idea de lo que está o no pudimos ni sacar la cámara para grabar yo iba a rebindar esos tubos definitivos las rodillas como chocas solver para poder no lastimarme pero estuvo fuertecito yo creo que la primera vez en muchos tiempos mucho verdad hace más de dos años que no comien un tiempo así de maro pero nada hoy volvimos otra vez me dejé llevar de los dos radares el estadounidense y el europeo y me estoy dando cuenta que el europeo es más certero por lo menos en la aplicación que estoy usando así que pues aunque chequeara ahora los dos por si acaso definitivo mira que no quiero era no quiero ni hablar mi gente así que nada hombre morirá no me voy a despedir porque ya le fue a medio que no se iba a despedir todavía por si acaso si volvemos a hablar ahorita les voy a contar algo sobre navegar de noche así que nada mi gente vamos a comer vamos ya mismito vamos allá me desmayo que se me desmayo así mismo la tengo vamos allá mi gente bueno mi gente después que comimos bueno mientras estábamos comiendo siempre nos pasan cuatro cosas o sea que estaba nublado estaba el día feo lo entendemos pero de momento empezó el agua y empezó a llover y empezó a llover logramos arrancar y miren ya está lloviendo logramos sacar el bote gracias a dios muy bien ahí es bastante bueno para sacar definitivamente bastante chévere aunque aunque había una olita rompiendo estoy sin camisa voy a quitar la camisa porque estaba ensopado este nada como estaba rompiendo la olita pues lo que hicimos fue que nos fuimos rapidito sacamos el bote y nada mi gente gracias a dios ya estamos afuera así que será hasta una próxima ocasión lamento mucho no haber navegado un poquito pero el agua nos cogió otra vez así que nada mi gente como siempre un millón de gracias a nuestros suscriptores gracias por el apoyo gracias por siempre compartir con nosotros estas grandes aventuras si no te has suscrito a nuestro canal y te gusta lo que estás viendo regálame un subscribe ser parte de estas grandes aventuras vamos ya mi gente bueno bye chau 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 chau